hola a todos soy King Shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en FIFA 16 con la serie de Road to Glory de Carlitos Tevez Carlitos que ahí estamos con sus tres partidos ha jugado cuatro goles, acá tenemos la última incorporación, la va Navarro y bueno vamos a empezar el partido hay rival señores un equipo raro muy raro pero bueno vamos a ganarle porque tenemos el super Carlitos Tevez que nos va a salvar las papas lo llamamos Valdosa FC cambió de frente de la bomba haciendo sus primeras apariciones tuve un problema y no lo pude ni jugar el primer tiempo así que vamos a darlo vuelta en este segundo y esperar no perder a ningún jugador porque me tuve que ir si Carlitos me está gustando la bomba navarro es como está jugando y ahí vamos a perder este partido porque me tuve que ir pero qué bronca la concha de la madre si upside 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 fue no fue pena la concha de tu madre una puta madre bien bien carajo no 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 la espíndola un pase bien uno no te la puedo creer la verdad la verdad la verdad y no te la puedo la concha de la madre la puta madre loco la puta madre qué bronca tenemos que perder un jugador y la puta que me parió bueno vamos a sacar de la plantilla galvan y va a volver y va a volver no a verve no Garnier va a venir la verdad que es completamente injusto lo que me pasó bueno vamos a jugar y vamos a dejar llorar encontramos rival dale vamos a ganar a este a la mierda vamos carlito estás en upside no estás en upside si carlitos si carlitos colazo de carlito vamos bien carlitos vamos si zamboysa si zamboysa ah bueno qué golazo Donde la puso Donde la puso Sambo esa Que va a hacer el regal Se va Abandono señores Abandono Vamos a jugar otro Y bueno Dos fichajes para casa Bueno, ya tenemos las incorporaciones Primero Garnier va A salir por Galván Y Luján Va a cambiar por Prichoda Uno más rapidito por esta banda Y bueno, yo creo que el equipo Está tomando ahí un poquito de color Bueno, vamos a jugar el último partido Bien, al otro que vamos a llegar ¡Qué buena! ¡Ay! Era buenísima Era buenísima Por favor que no lo saque más el arquero Mejor afuera Se quedó a Galván ¡Uh! Casi hace un golazo Nada que hacer, eh La perdió Carlito No puedo hacer nada Vamos, dale, dale Hostia, cubita Encima lo odio Pero lo odio, eh No sé por qué Pero lo odio Dale Se me va a rayicar Bien, espíndola Anda, espíndola No, no vaya Me lo va a echar encima Cobro penal y me lo va a echar Es un hijo de puta Es un hijo de puta Me lo echó Hijo de remil Puta, chorro Qué ladrón, loco Qué ladrón Qué ladrón Dale, pasa la repetición La puta que me parió La puta madre Hay que ganar Dale Mira, mira La puta madre Dale, loco Un pase bien Por favor Vamos a hacer Ah, no fue penal No fue penal, ¿no? La puta que te parió Primer tiempo Estoy por regular El control por la ventana Resumen rápido Ahí sigue el partido Qué lindo pase Que diste Zambuesa La verdad Que le vas a ganar El balón de oro A Messi A Cristiano Ronaldo A Neymar Y a todos los hijos De remil Puta Concha de la madre Gol Al fin Uno Sí, Carlitos Sí, Carlitos Gracias, Carlitos Bien Zafamos De que Perdamos De ese jugador Está Y si se lo empatamos Y ganamos uno No nos olvidemos Que estamos jugando A un jugador menos Porque el ladrón Del árbitro Me echó Al negro Al encima Bueno Terminó No perdimos nada Por suerte Gracias a ese gol De Carlitos Pero bueno Un capítulo Que nos deja ahí Con un jugador más Pero Rendiciones asquerosas Bueno Espero que les haya gustado Like, favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau